Agustín Osmendi compareció en conferencia de prensa el día de hoy en el entreno del Motagua y pues el día de hoy estuvo hablando algunas cosas interesantes que hay que traerlas y mencionarlas así que escuchemos un poco y seguimos con el vídeo más adelante Muy contento, había hablado con Emilio hace un tiempo y estaba muy ilusionado por la propuesta y una vez que se hizo real, la verdad que me puso muy contento y estoy muy feliz de estar acá y significa mucho, significa ir a un equipo grande con mucha historia como dice usted y para mi carrera significa muchísimo y estoy muy contento y muy feliz de estar acá El agradecimiento que me han recibido muy bien en las redes sociales, me han demostrado mucho cariño antes de haberme puesto la camiseta, así que muy feliz por eso, agradecido y esperemos poder retribuirle dentro del campo Sí, sí, el compromiso, la entrega, eso no va a faltar nunca, voy a defender esta camiseta a muerte y bueno, esperemos que también venga acompañada por goles Y una de las cosas importantes que dijo Agustín Osméndiz, que se siente muy bien al poder llegar a un equipo muy grande como es el Motagua Hablando un poco de la carrera de Agustín Osméndiz, estuve averiguando un poco, es complicado también porque no hay mucha información en realidad, hay que estar como buscando Y bueno, lo que pude destacar fue que cuando jugó en la primera vez de Argentina Él es del 2017 hasta el 2021, fue un jugador que ahí destacó un poco desde sus inicios Creo que fue que esto prácticamente estuvo varios años, de hecho desde el de 2017 hasta el 21 4 años prácticamente, casi 5 estuvo Agustín Osméndiz jugando en la primera vez de Argentina Luego después de ahí, estuvo, destacó, tampoco fue tanto lo que destacó, pero sí estuvo bien También después pasó al fútbol colombiano que jugó en Jaguars FC Equipo que es de la primera A de Colombia Estuvo solamente, creo que 6 meses lo que estuvo jugando, creo que tuvo una lesión Y el jugador entonces no pudo destacar En este equipo Jaguars de Colombia prácticamente nada O sea, no destacó, no se miró mucho porque también tuvo una lesión Y el jugador realmente no estuvo destacando absolutamente nada Y después, bueno, fue la llegada al Olancho El llegar a Olancho fue un club pues en el cual le abló las puertas Y Agustín Osméndiz pues fue un jugador clave para que Olancho llegara hasta donde llegó Y ahí es donde destacó realmente Hasta ahí, Agustín Osméndiz digamos que venía como plano Pero el Olancho FC lo hizo levantar un poco más y sobrevalorar su carrera Entonces después se interesaron varios equipos Entre ellos equipos de Costa Rica Y sobre todo el Motagua que al final fue que se lo terminó llevando a la entidad azul Y bueno, hablando un poco de lo que hizo en Olancho Pues en Olancho sí fue un goleador, creo que en 35 partidos Fueron como 23 goles por ahí Fue muy destacado en este equipo Pero anteriormente, tanto en el Akazuco como en Jaguars de Colombia El jugador no destacó como lo ha hecho hasta ahorita Y una de las cosas que destacó fue que dijo de que está muy alegre Y que lo que él sentía y soñaba era llegar a un club grande Si analizamos un poco Tango el Akazuco Que es de la primera vez de Argentina Y tanto como el Jaguars de Colombia Tampoco es un equipo que ha destacado tanto Sí podríamos decir que en Olancho es un equipo que viene desde abajo Desde segunda división y acaba de ascender Y está haciendo un gran torneo y lo hizo de hecho Pero llegar a un equipo como Motagua ya es llegar a un grande Creo que ahorita en este momento, si mal no me equivoco Es el equipo más grande en este momento que ha llegado en el Motagua Hablando de historia, es cierto que el equipo de Colombia Es un equipo relativamente nuevo El Akazuco sí tiene bastante historia ya Pero hablando de Jaguars, sí es un equipo que es relativamente nuevo Pero no se ha destacado hablando en país A modo país como Motagua Motagua es el segundo más grande después de Olimpia Obviamente eso se sabe por el montón de torneos que tiene Olimpia Pero Motagua es un equipo grande Lo que indica que Osmenti se va a enfrentar Está en uno de los retos más grandes que podría tener en su carrera Porque Motagua es un club que primero va a pelear torneo internacional Va a pelear la Copa Centroamericana Que eso es muy importante Como la Conca Champions Prácticamente lo que teníamos antes Va a pelear Copa Centroamericana Lo que se va a destacar Y obviamente Agustín Osmenti tiene que destacar Si en un futuro pensar a ir a un club más grande que Motagua Por ejemplo a una liga como la Mexicana Que es más potente O la MLS Que hay mucho dinero de por medio Y realmente lo que busca es sobrevalorarse más de lo que ha estado Porque Motagua se sobrevaloró con Olancho Y Motagua pues lo trajo Entonces para mí el reto más grande que tiene Osmenti es ahora Y yo siento que Osmenti va a tener una presión tremenda Por parte de la afición Por lo que costó Porque tiene una ficha muy alta Por la responsabilidad de ser el jugador Que lleve los goles en Motagua Y todos nosotros como aficionados estamos ilusionados realmente Que este jugador venga a Motagua Porque sinceramente nosotros creemos De que es el jugador que nosotros Desde un principio estábamos pensando De que debía llegar a Motagua Y para mí este es un reto grande Y lo único que confío y le pido a Dios Que por favor Osmenti rinda en Motagua Que rinda que nos seleccione Que sea un jugador entregado Que tenga mucho trabajo Que tenga mucho sacrificio Que tenga muy buenas relaciones con sus compañeros Que sea un delantero Que entienda muy bien lo que quiere Niro Medina Eso es lo que más me preocupa a mí Y que sobre todo la posición de centro delantero Le venga bien Y que le armemos un equipo Para que el jugador también se pueda destacar Porque nivel tiene el jugador Y eso lo sabemos No hay ninguna duda Que Agustín Osmenti es un goleador Si bien es cierto En los últimos dos equipos Que estuvo por ejemplo Hablando de últimos tres Akazuco poco Jaguars casi nada Pero en el Olancho si se destacó Y ojalá que Motagua sea Como el despegue total del jugador En el cual sea un jugador Que sea apetecible Por clubes más grandes Inclusive a Motagua Eso le conviene también Pero bueno Lo importante yo quisiera Que sea goleador Y que quede si es posible Cinco años aquí En Motagua Todo el contrato Y que siga Y que vuelva a renovar Y que sea el goleador Así como Moreira Que fue uno de los jugadores Goleadores históricos Extranjeros de Motagua Me gustaría que Agustín Osmenti Así sea Entonces bueno Mi reflexión es esta Osmenti viene a un equipo grande Creo que es uno de los grandes Que ha estado Creo que posiblemente Uno de los más grandes Que va a estar Que ha estado en su torneo En su carrera Y tiene que destacar Motagua tiene que destacar En Motagua Yo confío Y ojalá Que el club le ayude A que este sea un goleador De que nosotros necesitamos Que le pasen muchos pases de gol Y que sobre todo El jugador Ande fino Y que se pueda adaptar rápido A la dinámica de Motagua Así que bueno señores Creo que Agustín Osmenti Tiene una gran presión Tiene mucho peso encima Porque tiene que llevar Los hilos de este equipo En la delantera de Motagua Y todos confiamos en que así es Y aparte Con lo que costó el jugador Pues obviamente Él sabe que tiene la presión De ser un goleador Y todos confiamos De que así va a ser Así que bueno señores Que opinan ustedes De esta reflexión No sabían ustedes Que había jugado en la Cazuco De la primera vez De Argentina Y que después solamente Estuvo como seis meses En Jaguares de Colombia Así que bueno Como siempre Dejen sus comentarios Y nos veremos En el próximo video Esto es Comunidad Motagüense Adiós Comunidad Motagüense Comunidad Motagüense